buenos días marines y marinas sin bat, como sabéis soy muy fanático de todo el tema personificadas de anas y demás como os hemos enseñado en otros vídeos y entonces mi compra en este evento de leganes básicamente fue dirigida hacia ahí, lo primero que quería probar de green staff world una masilla milikud y por supuesto uno de sus rodillos así que cogí este rodillo griego ya que tengo muchos griegos y en temas marines también me puede valer y haré una prueba de cómo hacer peanas con estos rodillos aunque hay muchos tutoriales pero bueno creo que puede ser útil que tengamos un vídeo rapidillo de cómo usar luego todos estos elementos que he comprado entonces lo haré para mí y lo haré para vosotros también si queréis una prueba de cómo quedan estas texturas con estos rodillos otra cosa que compré es esta textura de Vallejo la textura tierra tampoco la he usado nunca pero creo que para rellenar huecos de textura básica puede quedar muy bien y por último esta vez las compras fueron sencillitas estos turf sabes de uno más de hierba quemada yo tomo hierba verde de la marca Army Painter no fueron a compras no se nos fue mucho la cabeza ya que tenemos la mente puesta más bien ya en la Freak Wars pero creo que es algo muy útil y ya digo yo con lo aficionado que soy a hacer peanas y demás pues me parece vital en base a esto se me ocurrió la idea de decir qué elementos son básicos para poder hacer peanas simples y esta es la segunda parte del vídeo que quiero que veáis empezaremos este vídeo por los elementos más sencillos para mí la forma más fácil de hacer peanas es o bien con este corcho de pizarra o bien con la famosa corteza de pino como habéis podido ver vean que ya hemos hecho estos elementos en este caso por ejemplo el corcho de pizarra o como puede ser este otro caso la corteza de pino dejan un elemento que queda muy bien sin con un simple pincel seco sobre nuestra peana serían los elementos más básicos para mí de las que podemos aplicar nada como segundo elemento más sencillo para mí vendrían los céspedes céspedes electrostáticos los venden en todos lados simplemente un montón de hierbecita electrostática que sirve para dar efecto de céspedes como siempre yo recomiendo más ellos los céspedes de pablo el marqués que tiene un montón de colores para poder hacer lo que quiera hasta aburrirte yo soy muy fan del de las florecitas como ya sabéis y esto os va a dar hacer peanas como este tipo por ejemplo de anas para blue bull o simplemente a ayudaros en el componente de otra peana como por ejemplo esta que también tiene céspedes otro elemento para mí a tener muy en cuenta sería esto estos matojos arbustos que venden en el proveedor asiático valen muy barato, valen como 2 euros una caja gigante y como veis también pueden venir muy bien para simular ciertos arbustos en nuestra peana como no otro elemento de escenografía muy útil es el efecto de nieve como ya os enseñamos en esta peana de aquí como simular un efecto de nieve es otro elemento que también puede llegar a ser muy útil a la hora de hacer nuestra peana por supuesto uno de los principales elementos va a ser este la arena con arena vamos a dar una textura ya sea diferente grano podemos jugar con mucho con la textura si veis vídeos nuestros siempre estamos jugando con mezclar diferentes arenas la encolamos, la dejamos de un tipo o de otro y con esto vamos a hacer mucho peanas y mucho trabajo sobre las peanas otro elemento para hacer peanas claramente están los elementos adquiridos para tal caso en este caso por ejemplo serían unas setas o unas tumbas de corte imperial que también se pueden poner para decoración otro elemento también para meter si queremos hacer peanas urbanas sería papel de lija simulando carretera como vais a ver en el vídeo que sale por aquí un papel de lija y una carretera esto puede hacer perfectamente una peana de ciudad urbana haciendo la acera y la carretera es bien pintado y hecho de una forma puede ser también un elemento muy útil palos de madera los palos de madera bien cortados en una peana y puestos uno al lado del otro pueden simular perfectamente una superficie de tablero por ejemplo si queremos hacer escenografía urbana pueden hacernos el equivalente a una taberna con una madera o una superficie de barco como las peanas que tenéis aquí que ya enseñamos de archipiélago fantasma por supuesto ya lo que hemos hablado de diferentes texturas industriales por ejemplo textura tierra, pasta milliput todas estas pastas las podemos usar para dar textura a nuestra tierra y ya si tenemos rodillos como este green stuff gold nos van a dejar la marca de un sinfín de cosas que queramos hacer larguillo, griego, caótico lo que queramos prácticamente otro elemento también para dar textura es este bicarbonato el bicarbonato en contacto con el cianoprilato deja una textura que puede servir para rellenar huecos puede ser una textura muy útil como por ejemplo le hemos dado a toda la base de esta peana para hacer rellenos y huecos así es un elemento que viene muy bien al igual que el efecto de cola blanca y pegamento también te puede dejar un efecto para las peanas también muy útil la cola blanca es también un elemento para decorar peanas tenerlo en cuenta otro elemento también a tener en cuenta los elementos craquelantes yo tengo este de citades pero podéis usar el de cualquier otra marca o el rojo o lo que sea esto deja un efecto que cuando seca se craquela y queda muy bien cuando hay una foto o un vídeo de alguna miniatura que tengamos hecha para que veáis esto queda muy bien y simplemente darlo y esperar 24 horas tenemos prácticamente todo hecho como hemos dicho el elemento craquelante y esto es una maravilla elemento craquelante un par de matojos y queda de una peana espectacular con dos toquecitos de nada esto esto es otro elemento que también puede venir muy bien esto simula hierros y vigas oxidadas de una manera maravillosa y si ya lo juntáis con pastadas para tallar ladrillos os puede dar perfectamente para realizar una peana de este estilo con cuatro elementos los hierros estos aquí cuatro ladrillos tallados con pastadas queda una peana que es una peana magnífica para cualquier elemento escenografía gótica craquelantes para hojas que lo que hace es nos cortan las propias hojas como si fuera una hoja puede valer por ejemplo para hacer elementos como este de tu corte otoñal y por último y no como idea loca esto para no muertos elementos con vapor por el algodón bien abierto y pegado en la peana simplemente con cola blanca y dejándolo así vaporoso hace un elemento increíble para muchos tipos de peana y con esto como muchos elementos que seguro que me he olvidado es elementos que podemos usar a la hora de preparar nuestras peanas de escenografía ya que quería enseñaros las últimas compras y a la casualidad de que todo lo comprado en estas últimas jornadas eran elementos para peanas y soy muy fanático de decorarlas me parecía curioso mostraros un montón de elementos más que yo mismo uso si queréis que os enseñe a aplicar alguno de estos elementos o que os haga un tutorial en concreto de alguna de las peanas que no he hecho o queréis ver como he hecho algunas peanas que os he mostrado que he dejado por los enlaces simplemente pedirlo y intentaremos lo antes posible llevarlo a cabo ahora si ya digo todos los procesos yo que hago son muy sencillos muy fáciles de hacer y a mi desde luego creo que una buena peana decorada mejora la miniatura un 100% espero que os haya gustado y con esto nos despedimos un saludo y con esto nos vemos y con esto nos vemos y con esto nos vemos